Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Reserven estas vacaciones de Semana Santa tiempo para pensar en Jesús y en lo que hizo, movido por el amor hacia nosotros. No se deje distraer por el ambiente fiestero de un balneario, o por las comidas abundantes y largas horas de sueño, mientras Jesús está recostado en la cruz, abrevado solo con un poco de vinagre y bañado en sangre. No se distraiga usted. Hay acontecimientos estremecedores que nos afectan a todos. No olvide nunca, pero sobre todo en Semana Santa, que Jesús nos salvó del pecado y de la muerte. Mire lo agonizante. Está por entregarnos su espíritu, y recibe ese espíritu como la herencia que le puede enriquecer toda la vida. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.